Hola mis queridos niños de la poderosa UE, el día de hoy, al margen de hacer un repaso de la multiplicación, veremos cómo solucionar una multiplicación por dos cifras. Pero primero recordaremos por una sola cifra. Anotamos el 342 y este número lo multiplicaremos por 4. Recuerden que cada número ocupa una posición. En este caso, centenas, decenas y unidades. 2 por 4 nos da 8. 4 por 4 es 16. Anotamos el 6 en la columna de las decenas y llevamos el 1 a la columna de las centenas. 4 por 3 es 12. Más 1, pues tenemos 13, dándonos un resultado de 1,368. Bien, ahora resolveremos una operación por dos cifras. ¿Qué es sencillo? Anotamos el 458, que será multiplicado por el número 24. Notarán que hice el 2 de otro color. Bien, enseguida les explico por qué. 4 por 8 es 32. Comenzamos con las unidades. Anotamos el 2 y llevamos el 3 a las decenas. 4 por 5 nos da 20, más 3, es un total de 23. Anotamos el 3 y llevamos el 2 a la columna de las centenas. 4 por 4 es 16. Sumado el 2 que llevamos, tenemos 18. Este es nuestro primer parcial. Ahora, multiplicamos por el 2. 2 por 8 es 16. Anotamos el 16 en la columna de las decenas y llevamos el 1. 2 por 5 nos da 10, más 1, 11. Anotamos a continuación el 1 y llevamos el otro 1. 2 por 4 es 8, más 1 que llevamos, nos da un resultado de 9. El 916 es el resultado parcial de la multiplicación por el 2. Ahora, ambos resultados parciales debemos sumarlos. El 2 no tiene con quién sumar, así es que nos da 2. 3 más 6 nos da 9. 8 más 1, igual 9. Y 9 más 1 nos da un total de 10, dándonos como resultado 10.992. Sabemos que entendiste. Ahora, te pedido que lo hagas tú. Puedes hacerlo, ¿verdad? Muy bien, chaval.